Estamos acá con la delegación de Argentina, con Cristina, Paula y Gabriela, y vamos a conversar un poco sobre las experiencias de esta cumbre, de la primera cumbre de Pueblos Afectados por Pan American Civil. Bueno, chicas, ya después de toda la semana que hemos estado aquí compartiendo entre todas, sufriendo entre todas, jodiendo entre todas, pues evaluamos un poco cómo fue la cumbre, ¿no? Para ustedes, ¿qué cosas tienen en común con la gente de Guatemala? ¿Qué han aprendido con respecto a su lucha y cómo lo ven en relación con la suya? Respecto a la nuestra, creo que tenemos mucho en común en la cuestión de resistencia, ¿no? De a pesar de los años seguir resistiendo y seguir luchando por esta multinacional como Pan American Civil. En eso creo que es en lo que coincidimos y estamos en el mismo camino, en la resistencia, en la lucha, en que no se han invadido nuestros territorios por multinacionales y alternativistas como Pan American Civil. Creo que eso es lo común que tenemos. Por ahí agregar un poco, como dice Paola, si bien las luchas son las mismas, pero nosotros, por ejemplo, en la meseta, no tenemos tanto atropellos como en otras comunidades también que son, pertenecen a nuestro pueblo que sufren tanto atropellos, tanto morceos. Por ejemplo, lo que pasaba en Catamarca, ¿no? Eso sería de una empresa, de esa manera. Por ejemplo, en la meseta esas cosas no han llegado a suceder, pero sí uno como descendiente de un solo pueblo siente el dolor que pasa en nuestra grasa, gente allá en Argentina. Creo que la diferencia de este grado de atropello que mencionaba acá Gabriela tiene que ver con el grado de desarrollo de los proyectos, ¿no? Cuanto más avanzado está el desarrollo del proyecto, más criminalización, más persecución, más violencia. Nosotros estamos en ese sentido, en una etapa privilegiada, ¿no? Más allá de cuestiones puntuales en relación a marchas específicas, a momentos más álgidos, como fue cuando rechazaron la iniciativa popular o con el chubutazo cuando quisieron, o quisieron, no, habilitaron la misma manera en el chubut. Tiene que ver, creo que con eso. Yo como semejanza, hay muchas, pero una, creo que la más importante es el modo en que se instalan en los territorios. Primero que nada, constan el poder político institucional y a partir de ahí ya desestabilizan cualquier derecho, cualquier garantía de seguridad de las comunidades y ahí ya ingresan para perjudicar y para romper el tejido social. Pero eso es algo común a todos los proyectos mineros y tiene que ver con esto. Primero necesitan hacerse un lugar en el poder político institucional y cortar esos espacios para después que no funcione la fuerza, o sea, que la fuerza no esté a disposición del pueblo, sino a disposición de las empresas, para que cuando nos quejemos y salgamos a resistir, la respuesta sea la represión, ¿no? La respuesta es la represión de todos también, eso es otra semejanza. Sin represión no hay meganería. Eso es así. ¿Y qué les impresionó llegando acá? ¿Qué es algo que les chocó? O que les sorprendió, o que les impresionó, que les hizo llorar, como muchas cosas. Eso fue lo más, creo que lo más, por ahí escuchar las experiencias de los compañeros de acá en Resistencia, en los plantones que conocimos, que tuvieron que pasar por tantas cosas feas, ¿no? Que a nosotros, gracias a Dios, todavía tenemos la fortaleza de la lucha, pero también para que eso no ocurra. Lo mismo que le pasó a los compañeros acá, eso del ataque, de la represión, hasta llegar a perder vidas de los compañeros de Resistencia. Nosotros, por suerte, todavía no lo hemos pasado y ojalá no lo pasemos. Entonces, creo, eso fue lo más doloroso y como la impotencia que nos agarraba cada vez que escuchábamos esas historias. Sí, por ahí, yo lo que veo, lo que más me impactó, de ver que tantos atropellos y tantos manoseos han tenido. Sin embargo, hoy por hoy no lo pueden callar y eso es lo que más me impactó de acá, de nuestros hermanos, de cada lugar que estuve visitando, a pesar de que, de alguna manera, es como que el gobierno, el Estado, la empresa nos quiera callar y hasta hoy siguen estando de pie. Sí, llegar a los plantones y ver personas como nosotras, como todos los que están en Chubut resistiendo, ¿no? Están 24 horas, 24 horas en el plantón. Llegar de lejos, como hemos visto, ¿no? Llegando de lejos, dejando a sus familias. Eso fue muy emocionante que estén ahí con ganas, recibiéndonos, atentos y con ganas de saber qué pasa en Argentina, qué pasa en nuestros territorios, querer compartir. Fueron días de muchas actividades y la verdad que eso fue muy emocionante, ver gente de todos lados que no solamente luchan contra los proyectos migabineros, sino contra el respeto, ¿no? A sus antepasados, a sus orígenes, a que se respete su origen originario, ¿no? Su origen originario. Su origen yinca, en el caso del pueblo yinca. Eso fue realmente. Ver familias también, como allá, como en Chubut, a los chiquitos, ¿no? Los cariñosos. Y cómo nos han atendido. Y cómo nos han cocinado ricos, que comimos ricos. Y todo, y bueno, y otra semejanza, ¿no? Que las luchas se hacen a pulmón. Exacto. ¿No? Es inentendible para la gente que está del otro lado, para las empresas, para los que son pagos por las empresas mineras y que aparecen troleando ahí en las redes. No entienden cómo es esto. La mayoría dice que somos, que los que estamos en las luchas somos pagos. Si supieren que en realidad nos autopagamos todo. Estarían todos ricos. Claro, sí. Si supieren que nos pagamos. Veinte años de marcha. Muchos millonarios todos. Vamos a seguir la naturaleza de los papás. Bueno, una de las cosas que ahora estoy recordando de semejanza es la compra de los proyectos en conflicto. De las dos, ¿no? De Guatemala y de Argentina. En los dos casos, Panamérica de asilo de compra, con resistencia, con resistencia comunitaria. Apostando de que lo pueden romper, ¿no? Sabiendo de que está ahí y apostando de que se lo puede romper. Y por último, pensando en qué van a, o sea, ¿cuál es la cosa más que se les va a quedar por mucho tiempo? O sea, ¿qué es la cosa que le va a quedar grabado en la memoria de toda esta semana súper intensa? Yo creo que lo que es... no creo que este encuentro que hemos estado compartiendo en estos días se nos vaya a borrar de la memoria. Creo que de alguna manera van a seguir estando en nuestro pensamiento, en nuestro lugar, en cada uno de nosotros y todo lo que hemos vivido y que hemos compartido. Sí, creo que también es una puerta de entrada a esta cumbre. Es una puerta de entrada para que tengamos la información, nos pasemos información entre comunidades de cómo va avanzando cada proceso de lucha y resistencia y cómo hermanarnos más y cómo buscar estrategias distintas para que sea esta lucha más fortalecida y torne otra trascendencia. Entonces, creo que también es algo bonito que va a quedar para seguir encaminando. Sí, va a ser inolvidable, la verdad, estos días que pasamos y poder conocer, porque si bien uno puede investigar y saber con lo que pasa en Perú, en México, acá en Guatemala, no es lo mismo. No es lo mismo. Abrazar a la gente. Sí, encontrarte con esa persona a la cual balearon, encontrarte con esa persona que está 24 horas en el plantón, encontrarte con esa persona que está ahí y ha dejado su familia para estar controlando los camiones que vienen para abastecer a la empresa. Eso no se olvida. Y lo que espero es que podamos generar esta estrategia de la cual venimos hablando y concluimos nuestra cumbre, una estrategia común, porque el territorio es uno solo y porque la contaminación, tanto política, institucional, ambiental, social, no entiende de límite geográfico. Entonces, ojalá podamos hacerlo, va a estar, creo que vamos a ponerle todas las ganas para seguir en contacto y poder llevar adelante estas estrategias comunes que son tan necesarias. Porque a mí personalmente lo que más me impactó fue esto de saber que con unos proyectos, esto que nos explicaban en relación a las finanzas de la empresa, de los proyectos, toda la proyección a futuro que tienen en relación a las ampliaciones de los proyectos, pensar que con el sufrimiento de los pueblos, el desplazamiento, todo lo que genera un trabajo, todas esas comunidades, está pagando todo, todo, muchas cosas, ¿no? Está pagando el parate acá en Escobar, está pagando el mantenimiento del proyecto Navidad sin explotación. Eso no lo podemos permitir, y para eso nos tenemos que unir. Genial.